Soy el fuego guiado sin pie, si yo hago amatata cruz, el castillo lato yo soy, let calda les cuáles, calda, to el arte les diluyó la luz de la alma, de calza que hasilmoja y quiero halogá de amor. ¿Y cuál es necesario y vas a estar? ¿Dices tú mi testo yo? ¿Vas a estar conmigo? ¿Soy yo sea? ¿Soy yo sea? ¿Soy el fuego guías tu piel? ¿Soy el agua mata tatus? ¿El castillo jardón? ¿Soy el calda? ¿Soy el fuego guías tu piel? ¿Soy el agua matata tatus? ¿El castillo jardón? ¿Y cuál es necesario y vas a estar? ¿Dices tú mi testo yo? ¿Vas a estar conmigo? ¿Soy yo sea? ¿Dices tú mi testo yo? ¿Dices tú? ¿Dices tú mi testo yo? ¿Adiós? ¿Tices tú mi testo yo? ¿Adiós? ¿Adiós?